La Estancia Infantil Corazón de Ángel fue sede de la primera semana nacional del municipio. La meta a cumplir fue 3.450 vacunas. La Jurisdicción Sanitaria realiza análisis de producto y visitas de verificación en esta cuaresma. Todo un éxito del programa de recolección de taparroscas para apoyar con quimioterapias a las personas con cáncer, proyecto que continuará. En Cabildo se aprueba un préstamo por 97 millones de pesos para obra pública en Tamazula por 20 años. Las reacciones a esta decisión no se hicieron esperar. Hablan los regidores y el propio presidente municipal sobre este crédito. El municipio de Tamazula tendrá nuevo alumbrado público. Realizan cambios de realidad en algunas calles de Tamazula. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su noticiero edición 21 en este viernes. Vamos directamente a los periódicos. Acompáñenme. Periódico El Informador Entre protestas, Peña Nieto promulga la reforma educativa. Presa por delincuencia organizada, Elba Ester. Arranca con gabinete político. Periódico El Milenio. Capesa se despide con más reclamos. Cayó Elba Ester por operaciones con recursos de procedencia ilícita. 2.600 millones de pesos, el monto. La tumbaron. Estrictamente legal, afirma Enrique Peña Nieto. Los titulares de la subsecretaría son Nájera, Dávalos y Villanueva regresan. Periódico El Mural Retrocede Jalisco en el desarrollo. Dan golpe maestro. Dejan sola a Gordillo. El Papa de la Dios. Periódico El Occidental Avala Guadalajara reformas del ejército. Preocupa alto índice de trata de personas. Nadie por encima de la ley, afirma Peña Nieto. Presta Zamora Gabinete. Periódico Sur de Jalisco Emotiva celebración del Día de la Bandera Trabajos de limpieza en colonias La Cebada de Ciudad Guzmán Integra en Copla de Mún Para priorizar proyecto de trabajo en Tamazula Gabinete del Gobierno de Jalisco 2013-2018 Vamos a dar inicio con la información. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy su amiga Elsa Brenice Díaz. Desfila niñas de preescolar el pasado lunes en el festejo del Día de la Bandera. Vamos a verlos. Música 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 Y por su parte estas mismas instituciones educativas de preescolar participaron con sus escoltas en el acto cívico realizado en el Centro Histórico por el Día de la Bandera con la presencia de autoridades municipales. Música En el marco de la festividad del Día de la Bandera en el Centro Histórico de Tamazula se llevó a cabo el acto cívico en donde autoridades municipales encabezadas por el presidente municipal Francisco Javier Álvarez Chávez regidores, maestros de las instituciones educativas y alumnos de nivel preescolar después de participar en el desfile por las calles de Tamazula se dieron cita el pasado lunes 25 de febrero en el Centro Histórico alumnos de las diferentes instituciones participaron con la escolta de su escuela banderines y estandartes alusivos a la celebración Música 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 El acto protocolario inició con los honores a la bandera dirigidos por el maestro Constantino Salinas Contralor del Ayuntamiento seguido del juramento a la bandera por parte del profesor Adrián Gil Pérez Música Bandera de México legado de nuestros héroes símbolo de la unidad de nuestros padres y de nuestros hermanos símbolo de la unidad de nuestros padres y de nuestros hermanos alumnos del Jardín de Niños María Eugenia Escobosa de Villagodoy interpretaron el canto a mi bandera Música 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 y a los bosques más chichados de betón. Colores ahí arriba en la sierra, verde, blanco y rojo pabellón. Son los tres colores naturales de mi tierra mexicana que facilite mi canción. Pedro Santillán Magaña del Jardín de Niños Luis María Serradel, de La Yerba Buena, interpretó el poema Mi Bandera. El presidente de Tamazula expresó un especial reconocimiento a los directores, maestros y alumnos que participaron en el desfile de escoltas. Porque demuestran un alto sentido de responsabilidad y un favor patrio, el cual debe continuar reflejándose en el cumplimiento de las responsabilidades que cada uno atañe. Y por último, dieron una entrega simbólica de un reconocimiento a una de las instituciones de preescolar. El Honorable Ayuntamiento Constitucional de Tamazula de Gordiano, Jalisco, otorga el presente reconocimiento al Jardín de Niños María Eugenia Escobosa de Villagodoy por su especial participación en el desfile con motivo de enviar la bandera. Y por este mismo festejo del pasado 24 de febrero, la bandera monumental de Tamazula hondió en todo lo alto. En el marco del festejo del Día de la Bandera, el pasado domingo 24 de febrero, el Ábaro Patrio Monumental hondió en todo lo alto. Fue minutos después de las 8 de la mañana, que personal del actual ayuntamiento y sin la presencia de ciudadanos ni planteles educativos, realizó el izamiento de la bandera a cargo del personal de seguridad pública. Música Cabe señalar que el ábaro patrio fue revisado dos veces el mismo día por elementos de seguridad pública, la primera ocasión a las 7 de la mañana y en segunda convocatoria y con la presencia del presidente municipal minutos después de las 8 de la mañana, dejando ver la falta de comunicación entre las dependencias municipales. Para Edición 21, Jesús Vázquez. En más información, la estancia infantil Corazón de Ángel fue sede de la Primera Semana Nacional de Salud aquí en el municipio de Tamazula. Con el objetivo de romper en corto tiempo la cadena de transmisión de algunos padecimientos a través de acciones simultáneas e integrales para la prevención de enfermedades evitables por vacunación, así como también a contribuir a la reducción de deficiencias en la nutrición. Genaro Corona-Ruan, en representación del presidente municipal de Tamazula, fue el encargado de dar por inaugurada la Primera Semana Nacional de Salud y aplicar la primera dosis de la vacuna a los niños de la estancia infantil Corazón de Ángel, en donde los alumnos participaron con canciones del doctor y una estampa del jarabe tapatío. En nombre de nuestro presidente Jacinto General de Chávez, un abrazo que a todos y una felicitación a todos ustedes que están colaborando para la salud de los niños. Pues qué bueno que, como dice el doctor, que vamos a evitar ya esta infección. Es un robo que realmente nos debe dar gusto a todos. Siendo las 10.35, doy cuenta de grado esta primera semana de vacunación nacional e internacional. El dolor, se gusta tan blanco, yo no soy un brillo, porque me gusta entre ellos. ¡Aquí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí. ¡A mí, a 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 mí. La Primera Semana Nacional de Salud, Cuídalos Mucho, Quiere Los Más, Vacúnalos, se llevó a cabo en la semana del 23 de febrero al 1 de marzo en las instalaciones de la estancia infantil Corazón de Ángel. La directora Elizabeth Maciel Reyes dirigió unas palabras de bienvenida, seguido del mensaje del doctor Joel Sánchez Barragán, responsable del municipio de la Salud en Tamazula. Quiero agradecer la importancia que tiene este evento para contribuir a nuestra misión tan importante en este día, como ya lo dije al inicio, que hoy estamos participando todas las instituciones de salud para aplicar la vacuna contra la polio a los menores de 5 años. Y además, pues, aplicar la vacuna para prevenir la tuberculosis y que nuestros niños no se enfermen tampoco de tosterina, mucho menos de pétanos, y de influenza, de sarapagón, de bisteria y de mamopopo. La meta a cumplir fue la aplicación de 3.450 vacunas en el municipio. Así lo menciona el doctor Joel Sánchez Barragán, responsable del municipio aquí de la Salud. El doctor Joel Sánchez Barragán, director del hospital y responsable del municipio de la Salud en Tamazula, dijo que esta primera semana nacional de vacunación en el país contribuye a que se unan los esfuerzos para eliminar una enfermedad que ha ocasionado muchos problemas en la niñez. Contribuye a que en todo el globo terráqueo se unan los esfuerzos para eliminar una enfermedad que nos ha ocasionado muchos problemas en la niñez, que es la enfermedad de la polio. Vacunando a todos los niños menores de 5 años, es el objetivo fundamental en todo el globo terráqueo, es eliminarla. Jalisco, bueno, ya tiene 24 años que no tiene esta enfermedad casartófica para los niños y sobre todo porque le destruyen una extremidad inferior muy importante. El municipio de Tamazula contribuye de manera muy importante con 3.012 a esta cantidad que pone el Estado, 744.000 jalisenses serán beneficiarios de estos productos y sobre todo para evitar esta enfermedad. Y con el objetivo de intervenir de manera temprana a diversos padecimientos, sobre todo de tipo respiratorio y diarreico, que son los que nos ocasionan las muertes a los menores de 5 años. También señaló que la meta a cumplir fue de 3.450 vacunas y con eso unirse al Estado con la aplicación de 87.226 vacunas. Asimismo, mencionó que la Secretaría de Salud, junto con la Región Sanitaria y la doctora Estela Ramírez Nuño, han sumado esfuerzos con el presidente municipal de Tamazula con la idea de no solamente aplicar la vacuna poliomelítica, sino también otros biológicos. La meta es aplicar aquí en el municipio alrededor de 3.450 vacunas y con ello unirnos al Estado que quiere aplicar 87.226 vacunas. La Secretaría de Salud, junto con la Región Sanitaria y la doctora Estela Ramírez Nuño, han sumado esfuerzos con el señor presidente municipal, el licenciado Francisco Javier Álvarez Chávez, presidente de Tamazula, con la idea de que no solamente se ponga la vacuna antipoliomelítica a la población de menor de 5 años, sino también que se pongan otros biológicos para prevenir el tétanos, para prevenir la tuberculosis, para prevenir la dicteria y prevenir la toserina y muchas enfermedades en los niños que nos ocasionan muchas pérdidas, sobre todo en los niños. Sánchez Barragán dijo que la población más susceptible de enfermedades de diarrea son los niños de nivel preescolar. Porque en los kinders tenemos la población más susceptible de enfermedades de diarrea, donde en las instituciones, en las escuelas donde se nos mueren más, es a esta edad y en la edad que vienen a los kinders. Entonces, aprovechando que hay maestras con este sentido de tanta responsabilidad, queremos dar este mensaje para que estos niños también vayan bien protegidos y jamás tengan estas terribles enfermedades que los puedan atacar. Informado para Edición 21, Lili en cámaras y Marlene en micrófonos. Y continuando con más información de salud, déjeme contarle que en Sala de Cabildo se conformó el Comité de Salud Municipal, encabezado por el Presidente Municipal. Con la finalidad de coordinar proyectos y programas que contribuyan a mejorar las condiciones de salud en Tamazula, se instaló en Sala de Cabildo del Gobierno Municipal el Comité Municipal de Salud, conformado de la siguiente manera. Como presidente, el alcalde de Tamazula, Maestro Francisco Javier Álvarez Chávez, secretario, doctor Joel Sánchez Barragán. Como tesorero, el licenciado Juan Manuel Delgado de la Cruz, así como vocales la doctora Laura Gabriela Jiménez Zíñiguez, el licenciado en Administración de Empresas José Párbol Ortiz, licenciada Yasmín Berenice Santana Muñoz y técnico superior universitario Esperanza Macías González. El objetivo es precisamente lograr y perseverar la salud de todos y cada uno de los tamazulenses, entendiendo por salud el completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de la enfermedad, que le haga posible identificar y lograr aspiraciones e intercambiar en armonía con el medio ambiente, señaló el presidente municipal. Por su parte, el alcalde Francisco Javier Álvarez Chávez, puntualizó que para su administración, la salud de todos los tamazulenses es uno de los temas de mayor trascendencia. El Comité de Feria, en coordinación con el delegado de Contla, realizaron los preparativos para las fiestas Contla 2013. Una vez presentadas las candidatas que disputarán la Corona Reina Contla 2013, el Comité de Feria, en coordinación con el delegado Martín Nunguetejeda, ya listan los preparativos para llevar a cabo unas vistosas fiestas que han caracterizado a la delegación de Contla. Empezamos a trabajar, reuní a mi comité, gente trabajadora, le estoy dando la oportunidad a la juventud de que demuestre de lo que estamos hecho, y ya hemos avanzado muchísimo, ya tenemos la temática de lo que se va a realizar esta vez el certamen. Tuvimos la primer corrida de todos los presentación de candidatas, los fue muy bien, gracias a Dios, y vamos a estar ahorita trabajando con los patrocinios para poder sacar adelante estos eventos. Este vez los eventos culturales yo creo que sí nos van a salir un poquito más caros, y por ahí vamos a estar un poco difícil. Pero esta vez lo que quede de la feria se va a utilizar para la Plaza de Toros, porque la Plaza de Toros es la que nos da dinero y es la que no se le mete ni un peso. La plaza ya se está cayendo y la verdad tenemos que darle su resto. Este año vengo con todo, quiero superar Tamazula, quiero superar La Garita, quiero superar Vista Hermosa en cuestión de ferias y eventos culturales. Como te dije, el Chacuaco va a estar iluminado, es un compromiso, y estas ferias yo creo que van a ser una de las mejores. La sesión de candidatas fue el domingo pasado, hace 15 días, es del 16 de marzo, en la develación de fotos. Tenemos aquí un evento en la plaza principal, tenemos un callejón, en la develación de eventos vamos a hacer un evento grande, escenario grande, le estamos invirtiendo y pues invitarlos. Es lo que se viene ahorita, próximamente ya estaremos trabajando en pequeñas tardeaditas aquí en el callejón, a un lado de la delegación, y ya lo que vienen son las corridas de toros. El próximo evento programado es la develación de las fotos oficiales de las candidatas, dando paso con ello a un recorrido por las agencias y delegaciones vecinas, así como también la propia cabecera municipal, con el fin de invitar a las próximas actividades a realizarse. Para Edición 21, Jesús Vázquez. Se instala cableado subterráneo y nueva iluminación en el Jardín de Contla. Un total de siete lámparas fueron colocadas en la plaza principal de la delegación de Contla, donde además del cableado subterráneo, la iluminación que brindan por la noche hacen más amena las visitas a la delegación. Así nos lo comentó Martín Munguía Tejeda, actual delegado municipal. En muy malas condiciones, por lo regular siempre se encontraba oscuro. Con obras públicas y con el director de alumbrado público, este José Luis, unas lamparitas con las cuales yo las solicité y me las facilitaron. Entonces yo me estoy haciendo cargo de todo el gasto sobre esta obra que estoy haciendo. Fueron siete lámparas que estamos poniendo en el jardín y estamos metiendo el cable subterráneo que viene por abajo del adoquín para que ya no se vean los cables arriba. Esto es para darle una mejor vista al jardín. Están algunos pequeños detalles. El costo va alrededor de ocho mil pesos, lo que le he invertido en mano de obra y lo que es cable. Pero eso lo estamos cubriendo con los mismos ingresos que entran aquí a la delegación. La gente que me sugerió que el dinero que entrara a la delegación se quedara aquí y que ese mismo dinero lo reutilizáramos para ver qué es lo que necesita el pueblo. Entonces de todo lo que entra aquí, como es el agua potable, atas de nacimiento, plaza, rastro, lo estoy utilizando en eso y se está reflejando en las obras que he estado realizando aquí en Contla. Cabe señalar que la inversión para la realización de esta obra fue realizada con los recursos de la delegación, recursos que los habitantes de Contla han aportado al realizar el pago por algún servicio. Estos recursos también han sido utilizados para la remodelación de las actuales oficinas. Cuando entré a la delegación, daba vergüenza. En febrero entra un poquito más de dinero. Dije, de ese dinero voy a destinar para darle una remodelada aquí a mi delegación. Le metí escritorios, le metí computadora, le metí sillas, le metí mucho alumbrado, cerca de 11 mil pesos. Y el fin de esto, Jesús, de invertirle a la delegación es para darle un mejor servicio a la gente de Contla. O sea, que lleguen, se sientan cómodos, que se les atienda como debe de ser, con esa amabilidad que siempre me ha caracterizado a mí como persona antes de participar aquí y ahora que estoy dentro de la administración, pues demostrarles esta sencillez, esta humildad que nos ha caracterizado. Y más que nada eso le inculco a mis secretarios de aquí, que cuando llegue una persona las atiendan con esa amabilidad en la que en su momento yo los estuve atendiendo. En esta delegación también se realiza la construcción de los anhelados baños públicos, los cuales inició su planeación desde la administración pasada con el delegado saliente. Para edición 21, Jesús Vázquez. Las delegaciones de Tamazula aún no se benefician con los vehículos donados a las mismas. A finales del mes de enero, fecha en que fueron tomadas las protestas de las distintas delegaciones que conforman el municipio de Tamazula, el primer edil Francisco Javier anunció la donación de un vehículo a cada una de las mismas. Estas unidades fueron donadas por empresarios de la zona, con el fin de brindar mejores servicios y agilizar el acercamiento a la cabecera municipal. Hasta el día de hoy, las distintas delegaciones no han recibido este beneficio. Desde que tomé protesta, por ahí me comentaron sobre los carritos que se iban a entregar a las delegaciones. Yo, consultando con los demás compañeros delegados, me comentaron que tampoco a ellos les han entregado ningún carrito. Aquí tampoco hemos tenido respuesta. Por ahí ya dijeron que a finales de este mes nos los estarán entregando. Entonces hay que estar al pendiente a ver si Dios quiera y pronto los tengamos de aquí. El de un delegado es muy bajo. Estar yendo diario a Tamazula, entregando oficios, estar gestionando. Casi el sueldo se nos viene yendo en gasolinas, en pasajes. El pasaje es muy caro. Ahorita aquí en Contra nos cobran 18 días y 18 de venida. Casi diario voy y me doy tres o cuatro vueltas. Reuniones y todo eso. Imagínate, con un carro, pues yo creo que va a ser más fácil para nosotros estarmos moviendo. Está por cumplirse dos meses de la promesa que aún no se lleva a cabo. Pese a que ya se tienen en posesión tres unidades donadas por empresarios, no se ha realizado la entrega. Para Edición 21, Jesús Vázquez. Vamos a ir a un corte comercial, pero regresame. No le cambie porque tenemos muchísimas más información en su noticiero. No le cambie porque tenemos muchísimas más información en su noticiero.